Se llama Don Roberto Ruiz Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen todos los palaos de Torriz Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen todos los palaos de Torriz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo enrejo aquí Por eso no se preocupen todos los palaos de Torriz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo enrejo aquí Por eso no se preocupen todos los palaos de Torriz ¡Arriba los chupones! ¡Así mero con perito! Cuando llega a la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Robert Turo y es el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Robert Turo y es el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todos lo paga Robert Turo y es el trago que me gusta, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todos lo paga Robert Turo y va a bailar Cuando llega a la cantina todos lo miran, todos lo tallan Se llama Roberto Luis el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina todos lo miran, todos lo tallan Se llama Roberto Luis el preferido de las muchachas Es el otro que me gusta, es el otro que me traigo aquí Por eso no se preocupen, todos lo paga Roberto Luis Es el otro que me gusta, es el otro que me traigo aquí Por eso no se preocupen, todos lo paga Roberto Luis Ya lo comparen Y así se vayan Aquí los sultanes comparen Muy buenas noches mi gente Líricos Junior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!